¿Qué más te duele? De la renuncia y de la raza que te pedí ¿Qué más te duele? ¿Qué más te duele? ¿Qué más te duele? Es que no hay un poco más si no hay un poco más si no hay un poco más ¡Aquí va! ¡Oye, chico! ¡Vamos, te duele! ¡Aquí me da! ¡Oye, chico! ¡Ven, te duele una vez! ¿Qué más te duele? ¿Qué más te duele? ¿Qué más te duele? Viviendo en el corazón, que se le diga como el malete La llego en el verdadero duele No te mueves, no te mueves, no te mueves, no te mueves Y así son las mujeres No te mueves, no te mueves Hoy tú sabes con tu pinta, me dedo a tu corazón No te mueves, no te mueves ¿Y si aquí saben qué? A mí también me las pide No te mueves, no te mueves, no te mueves No te mueves, no te mueves Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, que no te conviene No te mueves, no te mueves